Olha gente como estan? som Des간�ty y bienvenidos con un nuevo video de Raccion vamos! seguimos con la lista BM Callejero Pino, Lajuaqui, Lola Indigo haciendo MA un remix producido por Fontana.. Ya no sabia mas que decir ¿Cómo le entro a todo esto? A mí no me deja poner todo eso. No, corta, que lo corta. Dicete el reacción. Corta, cartuqui. Bueno, vamos a ver todo lo que hay. Hola, mi amor. Loquita, yo te canto así, escuchá. Mami, esta noche vos y yo podemos hacerla de nosotros dos. Y quiero verte en la plaza, tomar una coca en la derecha de casa. Imagíname el futuro desde que hablamos guasa. Pero ¿por qué no activamos tu rita? ¿Qué pasa? M.A. Se hace lo difícil y yo espero su mensaje. Pero ella no conoce a este personaje. Yo no soy de esos que patean de traje. Pero soy de los que te lo hacen salvaje. Ella no es linda, me tiene los M.A. Y yo arriba mío, la quiero puñameñar. Sé que es mi Lucifer y yo soy su Satanás. Te invito a un infierno, perú, bajo sabana. Te está portando mal, será casi gada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna, esa demoniada. Es que soy su malvado y ella mi malvada. Este momento es mejor de lo que imaginé. Me gusta tu sexo cuando me dan la pared. Mi abuela es difícil pa' que muestres interés. Sin rota, golpea, borbo, después lo devolvé. Te gusta dormir en la sienta fumando una seca. Vos sabés que este culito vale todas las chicas. Se que pamo' el baile de una manera indiscreta. Vos sos mi turrito, como me siento completa. Que vos sos mi rochito. Nene, juguemos a la parejita. Vos sos todo lo que yo necesito. Ando como loca por tu carita, yo no soy tu amiguita. Me estoy portando mal, quiero que me catives. Vos sos mi remoro, ni contra tantos pibes. De que te dino un otro que me llegue. Cuando me la besa no sabes cómo llueve. Se está portando mal y a mí que me encanta. Ver cómo la diabla hace papel de santa. Delante de los demás es como que no banca. Pero cuando estamos solo al toque arranca. Dejemos las redes de lado. Te invito a ver una peli. Soy un loco enamorado al lado. Tú y yo estoy débil. No sé si fueron los tragos, pero yo creo que sí. Lo que te dicen de mí, mami, no está nada así. Mejores amigos en el Instagram. Me escuchan y solo lo vi en su historial. Creo que le gusta siempre me da like. Vamos a hacerla corta. ¿Qué problema hay? Es que ya no me ha tirado ni torieta. Pa' que le liqueen el booty la teta. Pondría tu culito en mi cama de adorno. Tu lista de mejores es una página porno. Pero ella a mí me tiene en M.A. Y de mejor amiga no tiene nada. Te voy a dejar la nalga colorada. Tiene carita desarpada. Y sabes que yo puedo ser tu turrito. Yo sé que quieres ser mi turrita. Eres justito lo que necesito. Yo no andaba buscando una angelita y tú eres una diablita. Que se está portando mal. Será casi dada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna está demoniada. Que soy su malvado y ella mi malvada. Te está portando mal. Será casi dada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna está demoniada. Que soy su malvado y ella mi malvada. ¿Esa tía qué le pasa? Me tiene mejor y no me contesta el WhatsApp. Y ella mi leona y ya no quiero Mufasa. Super estrella la buscaba la NASA. Ella de Buenos Aires y a Madrid me la traje. Me cogió la brecha y a mí me puso salvaje. Mi guachita linda conocí maquillaje. Si vuelvo a venir porfa me dejo mensaje. De asientos de atrás. Reggaeton sonando racata, racata. Todo esto es lo difícil que lo mismo me da. Eres el problema que siempre volverá. Siempre volverá. Díselo. Te está portando mal. Será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna está demoniada. Si tú eres malvada, yo sí más malvada. Yo sí sé después, mami. Baby. La Guaqui. Fontana. Ay. DJ. Ala. Gómez. Hagan caso. Pa' la Rocha de eso y pa' los giles. Rafa a su turria. Pa' la Rocha. Siempre te busco una palabra que me llaman, ratatatata. Es un RKT con cumbia también. Yo diría que es un RKT con una base atrás de cumbia. Y cuando está lo de Indigo le meten un pedacito de reggae. Re agresivo ese sonido, real palo, re apretado. Le dieron protagonismo a todos, eso me pareció muy bueno porque todos participaban y tenían su pedazo importante aparte. Por eso dura lo que dura, ¿cuánto dura? Casi 5 minutos. En el estribillo también que se ha repetido 2 o 3 veces, poco, está bien, también que se haya repetido pocas veces. Pero está bueno, en buenas ocasiones, no me banco una fiesta de esa ni media hora. Ni media hora, me imagino con todo ello ahí, creo que... Bueno chicos, ponés la manita a dormir. Sí, lléganme a mi casa. Sigan filmando. Mucha fiesta, tío. Mucho rock. No te bancás eso. Pero abajo de los decibeles los muchachos. Viste que ya no hay tanto escabio. No hay tanta sustancia. Eso es verdad. Inclusive el RKT está mucho más tranquilo, tan agresivo. Puede ser. En este video. En este video. En este video. No, pero eso que venimos haciendo también noté ya. Había un barco en un yate que estaba re bueno. Sí, en las bordes. Pero, sonoramente, ya está más tranquilo. Ah, puede ser. No está roto como antes y tal al palo. Puede ser, con más glitch. Sí, qué sé yo. Me parece que está más tranquilo. Sí. Efectivamente. Número uno de la tendencia. Terrible. Número uno. Lo que pasa es que tiene mucha gente. Sí. Mucha gente. Y aparte es re bolichero el tema. Son gente que encima se está buscando mucho en YouTube. Se va a buscar y se te parece esto. Sí. Es así. Y el tema es entretenido. El tema es entretenido para el liche. Sí, me gustó. Sí, sí. Me gustó este otro. Estuvo bueno. Así que bueno, gente, si les gustó pongan la campanita. Ponganle like. ¡Está! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal, no olviden hacer los nuevos videos que vamos subiendo! Comenten lo que quieran y nos vemos en la próxima. ¡ÉXITOS!